Hablamos ahora de la Unión de Naciones Sudamericana, que se ha pronunciado por consolidar las fuerzas armadas de los países del bloque para resistir una posible agresión exterior. Así lo ha declarado el ministro de Defensa venezolano, Henry Rangel, a la prensa. Al asistir a la sexta reunión del Consejo Sudamericano de Defensa, el general Rangel ha subrayado que la industria militar latinoamericana está cobrando mucha fuerza. El ministro ha destacado también la importancia de un entendimiento común de que no se repetirán jamás los conflictos internos en la región. Y por su parte, el director de la revista América 21, Luis Bilbao, opina que dicha integración ante un potencial conflicto externo frustraría los planes tácticos de Estados Unidos en el continente. Desde luego, cambiaría por completo la balanza en el plano regional. Porque en lugar de permitir siquiera la posibilidad de conflictos internos, plantearía un único conflicto que no sería ya interno a los países latinoamericanos y caribeños, sino que estaría plantado con fuerzas externas. Cuando hablamos de fuerzas externas en América Latina, estamos pensando obligadamente en Estados Unidos en primer lugar. Estados Unidos tiene una dinámica de guerra que está proyectada sobre todo el planeta. América Latina es en primer lugar territorio de tránsito para alguna de sus operaciones estratégicas, pero además también es un objetivo militar en sí. Porque hay una transformación muy profunda en curso en América Latina y esa transformación Estados Unidos no la puede tener por medios políticos, no la puede tener por medios económicos y diplomáticos. Entonces está apelando crecientemente a un dispositivo, al despliegue de un dispositivo militar que se vería completamente frustrado si América Latina consiguiese tener una fuerza militar común. Por eso suenan tan limpias, tan claras las propuestas del general Rangel Silva.